El último informe financiero trimestral de Berkshire Hathaway, que como todos ustedes deben saber, es gestionado por el legendario inversionista Warren Buffett, nos ha permitido observar algunos cambios en las preferencias de este fantástico inversor. Hemos sabido en meses anteriores, especialmente mucho más cerca de la crisis, cómo Warren Buffett vendió prácticamente todas sus acciones pertenecientes a aerolíneas y cómo también ha vendido grandes paquetes de acciones pertenecientes a bancos, especialmente el Wells Fargo, JP Morgan y Eusbancorp. Lo que nos ha permitido ver el último informe financiero trimestral es que Warren Buffett ha estado utilizando parte del efectivo que ha acumulado Berkshire Hathaway no solamente para recomprar sus propias acciones, un tema del cual ya hablamos hace algunos días aquí en Invertir Aprendiendo, sino que está utilizando ese efectivo para invertir en acciones farmacéuticas. Eso es lo que quiero que analicemos a continuación. ¿Cómo ha estado rotando sus activos y cómo ha estado comprando insistentemente acciones farmacéuticas? Hacia el final vamos a ver las conclusiones, pero también vamos a responder a una pregunta que muchos de ustedes me han hecho y es Angelo. ¿Yo cómo hago para saber cuál es la cartera actual de los inversionistas? Les voy a comentar dos páginas donde ustedes pueden conseguir toda esta información y pues nada, comenzamos. El holding de inversión Berkshire Hathaway, gestionado por Warren Buffett, está invirtiendo fuertemente en los grandes titanes de la industria farmacéutica, mientras que los grandes actores de este sector están realizando esfuerzos en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y de todo tipo de terapias para enfrentarla. Berkshire Hathaway ha revelado nuevas inversiones, por ejemplo, en farmacéuticas como Merck & Co. y Pfizer. Durante su último informe, también ha declarado agregar inversiones sobre compañías como AVI y Bristol-Mayors Squibb, según una presentación reglamentaria conocida este mismo lunes. Mientras tanto, este conglomerado de inversiones de Buffett siguió reduciendo su exposición a las grandes compañías financieras, incluyendo a la legendaria Wells Fargo y JP Morgan Chase & Co. Berkshire Hathaway comenzó a invertir fuertemente en acciones farmacéuticas algunos meses antes de ser revelada la vacuna de Pfizer y BioNTech y que esta tuviese un nivel de efectividad del 90% contra el COVID-19. Este tipo de noticias han sido las que enviaron las acciones de Pfizer a una subida monumental, para después retroceder de manera muy fuerte a medida que se conocían los detalles de la vacuna de Pfizer, que aunque con una alta efectividad, incluye grandes problemas de logística y mantenimiento debido a las necesidades de frío que se necesitan para que no pierda sus propiedades. Y al mismo tiempo, cuando se conocían las nuevas capacidades de la vacuna anunciada por Moderna, que no solamente tienen una efectividad del 90%, sensiblemente superior a la de Pfizer, sino que además tienen necesidades de cadena de frío inferiores. La de Pfizer necesita ser mantenida a menos 70 grados centígrados. En cambio, la de Moderna solamente necesita entre 2 y 8 grados durante los primeros 30 días y solamente menos 20 grados para ser mantenida durante 6 meses. Son diferencias abismales en términos del costo, de la logística y del mantenimiento y por esto es que las acciones de Pfizer han caído de manera importante. Por su parte, la farmacéutica Merck también ha estado avanzando con terapias para el COVID-19 y en ese sentido, las inversiones de Berkshire Hathaway dan más exposición a compañías farmacéuticas, mientras gobiernos de todo el mundo se preparan para aumentar los esfuerzos en la distribución de una vacuna contra este virus, una vez cada una de estas sea aprobada por los reguladores competentes. La empresa de Buffett ha invertido más de 1,8 mil millones de dólares en compañías como AVI, Bristol MERS Squibb y Merck & Co. al final del tercer trimestre y alrededor de apenas 136 millones de dólares en acciones de Pfizer. Como acabamos de observar, Warren Buffett está comprando de manera insistente acciones farmacéuticas. De todas formas, tenemos que poner los números en contexto. El efectivo acumulado a la fecha, lo que tiene en metálico Berkshire Hathaway, son un poco más de 140 mil millones de dólares y lo que ha invertido en acciones farmacéuticas, por ejemplo, es algo aproximado a los 2 mil millones de dólares. Es decir, Warren Buffett de momento no se ha vuelto loco con las farmacéuticas, sin embargo, sí que es una cantidad de dinero interesante. Ya comentamos que compró Pfizer, que compró AVI, que compró Bristol MERS Squibb, creo que también ha comprado algo de Johnson & Johnson, etc. Aquí lo interesante es lo siguiente. Observen que él ha vendido acciones bancarias, además de las aerolíneas, y él, por ejemplo, en algunas reuniones y en algunas entrevistas, ha comentado que en este momento el negocio bancario no está muy bien, porque los tipos de interés son muy bajos y esto reduce, empequeñece los ingresos que por intereses pueden obtener los bancos. Y además la propia crisis, el elevado desempleo y todo lo que ha provocado la pandemia hace esperar que haya una gran cantidad de créditos impagos. Y lógicamente esto no es conveniente para los bancos porque es una cartera que tendrán que provisionar y mucha de esa cartera probablemente ni siquiera se pueda recuperar. Entonces él ha decidido vender algunas acciones financieras y ha decidido comprar algunas acciones farmacéuticas. Algunos de los valores que ha comprado son aquellos que están en una franca disputa por el negocio que representa la vacuna por el coronavirus. Esto representa miles de millones de dólares en facturación, porque lo que los expertos dicen es que el coronavirus será como la gripe, es decir, es endémico, ya es endémico y tendremos que vivir con él el resto de nuestras vidas. Esto lo que quiere decir es que nos tendremos que vacunar contra el coronavirus el resto de nuestras vidas. Y para las farmacéuticas esto representará ingresos recurrentes. Entonces ahora en el año 2021 todo el mundo querrá comprar esas vacunas. Allí vendrá el mayor potencial de ingresos y a partir de allí se convertirá en algo recurrente porque cada cierto tiempo nosotros nos tendremos que vacunar si es que no queremos que nos dé el coronavirus. Entonces creo que Warren Buffett allí está viendo el negocio o está viendo un gran potencial de negocio como también lo he visto por ejemplo Amazon que ahora está entrando en el tema de las farmacias de vender la medicina a domicilio con fórmula médica. De momento solo en los Estados Unidos. Pero claro, todo lo que tiene que ver con el sector salud, con fármacos, con distribución de medicinas, con su logística, todo esto creo que ahora tendrá un gran auge y en este caso en términos de negocios. Aprovecho para responder una pregunta que me hacen con frecuencia. Ángelo, ¿cómo hago para tener los datos de las inversiones, de los grandes inversionistas, de los grandes gestores de fondos de inversión? Y en este sentido yo utilizo dos páginas. La primera de ellas es la página de la SEC para las compañías que cotizan en los Estados Unidos. Tú entras a la página de la SEC, después buscas en el menú de arriba, buscas Filling, después allí se despliega y encuentras Edgar. Cuando estás en Edgar buscas por compañía, allí te da un espacio de search para buscar y buscas la compañía. Por ejemplo, si quieres buscar las inversiones de Warren Buffett, tú sabes que él invierte a través de Berkshire Hathaway. Entonces aquí en search escribes Berkshire Hathaway y te aparecerá un listado. Haces clic en Berkshire Hathaway y allí te tiene que aparecer un documento que es el 13F. Este documento lo utilizan las compañías cotizadas para reportar a la SEC cuál es el estado actual de su portafolio o cuáles son las compras que han realizado. Allí te aparecerá el listado de todo esto. Si quieres conocer el portafolio de Bill Gates, también en la SEC, Filling, Edgar, Search, buscas por nombre, Search. Ahora Bill & Melinda Gates Foundation. Allí te aparece y le haces clic donde dice el documento que es 13F. No confundir el 13F, que es este reporte con las compras y con la composición de la cartera actual de las personas que están obligadas a ello, con el 13D, que es el informe que tienen que hacer cuando compran más del 5% de una compañía, que es información relevante para el mercado. Otra página que yo utilizo es Guru Focus. Entras a Guru Focus, después buscas Gurus y después listado de Gurus. Allí te aparecen varios y clicas en el que tú quieres, en el que tú quieres stalkear. Allí aparece el listado de todos sus activos, lo que ha comprado, lo que ha vendido, etc. Yo nunca intento copiar lo que hacen otros, por muy exitosos que sean, porque las inversiones que probablemente le funcionen a ellos no necesariamente me tienen que, por qué funcionar a mí, sencillamente porque tenemos perfiles de riesgo diferentes, pero allí sí que podríamos encontrar cosas interesantes o compañías que no tenemos en el radar. Espero que este video les haya parecido de valor. Antes de despedirme, recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa, son 15 capítulos. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Estará disponible por tiempo limitado. No te lo vayas a perder. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto.